De las ganas de vivir Hoy sí, 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 hoy Hoy yo no quité separarme Hoy sufro porque me estás junto a mí No soporto la remontada de mujer Que fue mi vida, fue mi amor No, yo no quité separarme Hoy sufro porque me estás junto a mí No soporto la remontada de mujer Que fue mi vida, fue mi amor No la quiero más, la extraño más Es imposible volver a querer No la quiero más, la extraño más Es imposible volver a querer No la quiero más, la extraño más Es imposible volver a querer No la quiero más, la extraño más Es imposible volver a querer Así, ahí, 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 ahí ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mari López! ¡Mari, ahí, ahí! ¡Cosolete, cosolete, cosolete, cosolete! ¡Sí! ¡Mari López! ¡Sí, sí! ¡El zorro! ¡El zorro! ¡Mari López! ¡Y acercar más! ¡Para Gaby! ¡Gaby, Gaby y Zen! ¡Vamos, chavitos! ¡Feliz hujera! ¡Feliz cumpleaños! ¡Venid! 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 ¿Qué hacen todo acá? ¡Fuera! ¡U, u, u! ¡Ves acá! ¡Tu bisabuelo! ¡Tu bisabuelo! ¡Ay de bisabuelo te vio esa espada! Amor, si no llores amor La gente envidia nuestro amor Te quiero, me quieres, es lo mejor Aunque digas que es prohibido libertad Pido para amar, yo te regalo el corazón Te quiero, me quieres, es lo mejor Aunque digas que es prohibido No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad Felicidad, felicidad, felicidad Alegría y amor Es lo que te trae, lo que te trae Los simpatines, los simpatines para ti Los simpatines para ti Los simpatines para ti Y te mueves, y te mueves, y te mueves así Ya se viene el Carval del Zorro El Zorro, ya se viene el Carval del Zorro 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 Y por fin vamos a bajar el Nero Carvajal, por fin, solo una vía camaroneando, Erick, Sergarejo, Oye, Laquita Martín, Esa Portania, Carolina, Juanjo Trito, y Martín, Juanjo Trito, y Martín, Juanjo Trito, y Juanjo Correza. Y por fin, solo una vía camaroneando, Erick, Sergarejo, Oye, Laquita Martín, Juanjo Trito, y Martín, Juanjo Trito, y Martín, Juanjo Trito, y Martín, Juanjo Trito, y Martín. No he podido olvidarte, no puedo, no puedo, no, olvidarte mi amor, pero Dios, no he podido olvidarte, no puedo, no, olvidarte mi amor. No he podido olvidarte, no puedo, no puedo, no, olvidarte mi amor. No he podido olvidarte, no puedo, no, olvidarte mi amor, olvidarte mi amor, olvidarte mi amor. Cuatro, tres, cuatro ¡Viva Chile! y que siga el ritmo y el ritmo sabroso que te gusta 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 a ti a mi a ti a mi hasta las 6 de la mañana nos quedamos ¡Zorro! 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 No comprendo que quieres de mí si todo te lo doy hasta mi vida todo me lo doy tu manera de ser que le digo a la gente de tu proceder ¡Zorro! 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 No comprendo tu manera de ser que le digo a la gente de tu proceder a que se no me quieren oye esta casa de mi amor piensa, piensa bien y se te arrepientas a que se no me quieren oye esta casa de mi amor piensa, piensa bien o te laventalas ¡Zorro! 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 Tres desayos en mi corazón Ya no puedo consolar Porque me cuentas tú Extraño tu calor Y mi amor, ¿dónde estás? Si estás orando por a mí Escucha esta canción Si no quieres volver Si te encuentras sola, no llore más Recuerda que te encuentras solo a mí Solo por a mí Si te encuentras sola, no llore más Recuerda que te encuentras solo a mí Solo por a mí Yo sí, yo sí, yo sí Para Gerson, Nero, Jefer, Nato El zorro internacional Donche en el cielo Mucho, cariño O, 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 Molina ¿Qué gustas ahora? Cumbia Cumbia caliente Cumbia impasible Vale, Erick Meganejo Y acá Acá es el amigo Manco Inca Y a la Marquita Martínez Amortana Para Marquita de Selina Un cariño Ya viene tu canción bonita Ya viene Erick Meganejo Por la pared tengo que sufrir, voy quererte y no pude ver. Y si algo de amor, mi alma te di, me marchaste y te olvidaré, porque ya no quiero llorar. La vida es así, yo siempre te amé, amor, nunca me quisiste, tan solo pudeaste con mi corazón. Amor, quisiera que fueras que mi corazón soñara para ti. Amor, quisiera que fueras que mi corazón soñara para ti. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí!